qué tal audiencia del diario de chiapas muy buenos días les comento en estos momentos me encuentro acá sobre la séptima norte entre la primera y segunda poniente donde como podemos apreciar alguna autoridad llevó a cabo obras de reparamiento de reparación seguramente de lo que es el drenaje sin embargo bueno las obras concluyeron y a las autoridades pues simple y sencillamente se les olvidó volver a poner el concreto hidráulico como estamos apreciando situación que ha generado pues charcos o mejor dicho genera ya charcos y afectaciones a los vecinos quienes piden que las autoridades correspondientes resparen reparen estas irregularidades soy silvano bautista y es la información al momento